entonces no le tiene confianza don lino el lino me perdió la confianza mira eso es lo que yo te digo mira se metió a la boca la comida y la volvió a sacar el hueso mire eso me lo puedo tragar mire aquí le quedó al lobo ay eso doña Michi el hueso no me lo puedo tragar y la va a chupar hueso y ahí tenia la carne porque esta guardando? va mas tarde para la cena a ver ya se llenó va a ser barato lo caliente y me lo coma un beso lo leo con la caulina no porque ahí le va a quedar un poquito va a ser que toma lino comemos solo pongas el pila porque la china ya anda y la china con los huesos deja tomo se sienta tiene que ser parecida a la comida mejor un poquito cada uno yo por eso le digo al lino el lino de hace tiempo me ha perdido la confianza Brian haga un poquito para allá la silla ve y se sienta porque no lo enfoca solo la cabeza porque vos decís solo la cabeza blanca le vas a dejar ahí hay 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 se enterra a la par de mi amor para que yo no le pegue después que no le tiene confianza bien no pero don lino don lino cuando le preguntaron a usted que si usted le tenía confianza a la Michi usted se hizo está verde si llevan todos los hombros no se ponga a hablar injustamente porque yo hice así porque no sabe que tiene una chibola que tiene una chibola que construya más grande que tu huevo ya le dio el huevo porque ella que está en madre ah ya vio no pero los huevos son chiquitos los huevos son chiquitos porque si son huevos tiene hernia se recuerda aquella vez que se lo echó encima si por eso ya le puse los huevos por eso el dije que y el que no quería y el que no quería encaramarse ella el dice que encima de esta porra la necia la necia pues si no a Michi que iba a hacer pues el de de que tiempo el me perdió la confianza del día que me fuera allá al cañal pero el no me vio con ningún pisado aquel día que alguien estaba esperando que la dio en el lecho nada yo no te perdí la confianza vos bien ella si lo ha dicho don Lino vos lo has dicho también pero don Lino lo ha dicho también cuando el vio todavía ella se lo dijo yo hasta ya me recuerdo que el día cuando don Lino se iba a mal matar con el lazo ah ese día yo estaba decidida que lo iba a dejar porque usted juramelo le dijo porque el pensó que era broma ajá y después le decía juramelo y después yo le juré que lo iba a dejar pero en ese momento dígame la verdad usted quería a don Lino o ya no lo quería sin labios a don Lino sin nada la pura realidad pues lo quiero pues no, 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 no yo le digo pero usted le juró una vez que no lo quería don Lino eso no era ningún sur ni nada en ese momento usted estaba decidida a dejar a don Lino o era solo para darle un susto solo para que se aguevara jajajaja a don Lino se asustó pero le metió un buen susto hasta usted pago para que le hicieran sus peras en la sigla para llevarse sus cosas donde su mamá no yo siento que no era para un susto porque pagar 30 veces Va a decir que ese ya no era un susto porque se llevó sus cosas y lo peor que ni siquiera me avisó a mí, mi escondida mía, se llevó, mandó esa cara. ¿Sabes lo que pasa, Don Lindo? Cuando usted se venía para acá. Brian, hasta yo, hasta yo resistí a llorar ese día que Don Lindo se iba a horcar allá. Yo me venía a hacer mis fañitas aquí a sembrar mis siebras que tengo ahí y ella haciéndose mal, entanatando su ropa. Ya tenía en la mente que se iba a ir a punto. Don Lindo iba a tomar café y dijo que café ya no estaba dormido. Te ríes. ¿Para qué me chingas? No me debería de chingar mano. No me debería de chingar. No le digas mano, porque no es mano de la moneda. Esa palabra caer. Le altera todo. Esa es razón del mexicano. Mexicano. Tal vez mexicano, pero vos no somos mexicano. Pues no estuvimos en México. ¿Estuvieron para mí? Sí, cuando fuimos a Petén. De Petén jalamos para México. ¿Quién ha estado rodando peor que caca con este hombre? ¡Jajajaja! Como si soy cerote, ¿ves? ¿Van a rodar eso? La caca. No te había dicho llanta. Hasta cuando lo comen los coches se termina la caca. Pues sí. Pero gracias a Dios que no voy a rodar porque estoy en mi casa. ¿Y no quería firmar? No firmé. Todo modo es suyo, es de un libro. Pues mientras tenga en vida que estoy. Y si no, el día que me muera se queda todo. No es cierto. Pues sí. Ya no tomes para que si no, hasta me puedes insultar más delante. Estás arriesgado. Más, tomó, mire. Toma, más le dijo. No está parado. Ay, 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 puta. Si, güeputa. El que me mira pues que... Pinche la madre. Chimo la puta. Te la va a chimar y se lo leen ahorita. No, ahorita no se le para. Hay mucho calor. Sí, hay mucho calor. Pano, primero baño y ya pasar el amor. Pano, le voy a decir algo. Usted es la culpable de decirte a Olino en el calor. Que ya no. Mira, Olino, que no me quiere eso. ¿Sabes que no me quiere? No me tiene confianza. Ya, ya. Ay, puta, güeputa. Yo sé que Olino no me quiere, Brian. ¿Ya no? No me quiere. ¿Para qué se sintió cuando usted le dijo que no le tenía confianza? Si no le he dicho nada yo. Y él ya no me tiene confianza de verga. Nada. 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 Bien, hombre. Bien. Ya no me quieres pisado. Mira cómo te tratas, mami. Ya no me quieres. Con amor. Ah, porque uno tiene sentimientos sinceros. Pisado, sí. Así es. Ya no me quiere. Ya no me quiere. Él me lo ha dicho en mi cara. Ya no me quiere. Ya no me quiere. Bien te quiero. Bien. Bien te quiero. Te amo. No. Ah, doña Michi vaya a bañar. Mira que se va a bañar ella. ¿Cómo que lleve usted? Yo no soy a verga, mano. Yo quiero otra. Pinche cerveza. Ay, ay. Ay, ay. Pero eso de que don Lindo no me tiene confianza. La Michi sí es cierto. Sí. Sí, es cierto. Cuando yo me quedé cocinando, don Lindo. Pero llegaba hasta el río buscando a la Michi. No puedo salir porque está. Ya venís. Ya venís. Ya venís. La Michi venía enojada porque dice que el papá le dijo. Ya venís. Solo que ni venís y cuando venís, rápido te querés ir. Dice que le dijo el papá. Sí. Así me dijo mi papá. Ah, la otra vez estaba diciendo. Sí. El señor, el señor no sé qué decía. Ese señor no le tiene confianza a mi hija. Sí, sí, es cierto. Ella no me tiene confianza. Del día que ese me voy a ir. Y esa está bien fría. ¿Se la está con Michi? Oh. Ya no me tiene confianza, digo yo. Ya no me tiene confianza. Vas. Ay Dios. Esa ya no te la tomes porque te va a hacer mal. ¿Cómo me va a hacer mal? Me las tengo que tomar porque las ceñitas le costó ganar su vestido, mano. Pero te vas a envergar más rápido. No, qué puta, estoy en mi casa. Pues eso es lo que yo digo. La vive, dice que la vive sabe que él no me tiene confianza de nada. La vive. Ella sabe. La vive. Ella sabe. Ella sabe. Ella sabe. Que no me tiene confianza. La vive. Porque él pensará que saber qué pico me meto. Así dice. Pero tú le compras su cosa. Ahora, allá. Allá. No, le digo yo. Para que me quite las ganas. Ahí está. Está él, digo. ¿Para qué buscar otra en la calle? Solo para que me jude y ni mierda me dan. No, yo no tengo ese carácter. No, créeme lo que yo te digo. ¿Qué me estás diciendo? Que te quiero. Ver muerta pisado. Para acá. ¿Se acuesta la forma que me tratan? A doña Michi no cree lo que don Lino le dice. Porque ya es mujer vivida y ya capta las palabras. Ya llevo 28 años de conocer a este hombre. Y de echárselo encima. Ah, sí. Veintinueve y medio. Solo Michi ya anda en 28 años. Él fue el primer hijo con él. Y él es... ¿Y la gente que no es hijo de un Lino? ¡Ay qué puta! Y no está toda su cara de él. Bien bello. ¡Sue un Lino! Aunque no sea bello, pero se mueren por él. Pelean por él. Yo no me muero por él. Pero habla de su bello ángel de la Araceli. Claro, claro. Titi me preguntó si tengo muchas nuevas. Doña Michi, ¿qué consejo le daría a usted a la Araceli para que Titi no la cambie por otra? Yo el consejo que le doy a la Araceli... Pero un consejo, pero que sea así. Yo le he dicho, para que no esté a verga. Yo le digo, mire, si usted quiere a Titi, sírvale su comida. Límpile su ropa. Duerma con él. El rato que le pida la cuca, dérsela. Por eso no la puede cambiar a Titi. Pero ustedes... ¡Ay, yo tengo ganas ahorita! ¿Qué? Yo no te hago esta comida. Entonces lo que tiene que ver que puta salga así. Pero Titi llega a decir qué es lo que le hace a la Araceli. Así no. Pero dice que le da pena, dice. ¿Quién le da pena? A Titi. ¿Por qué? Le da pena porque es muy delgada. Pero usted, don Lino, no le da pena que doña Michi... Para ella, Lino, no le da lastima. ¿Más quiere? Agarrarme. ¿Más? Es carne y duro. Qué puta. Puro cuando está agarrando el chucho. Y esta comida temblar ahí. ¿Quién tiembla? ¿Usted o él? Lino. Yo qué puta. Ah, ya tiembla y se cansa, me imagino. Se le acaba la batería. Como es muy gordo. Como dice aquel chucho. Como dice aquel chucho. Como es muy gordo. Como dice aquel chucho. El baile del perrito. Miren como dice el chucho, va. Vaya, Araceli. Tienes que aguantar. No te quebras porque no seas del duro jordi. Si ella le niega a tu amigo. Pues tiene razón. Que va a buscar en la calle, va. Para meterla. Sí, porque lo que busca en la calle. Está en la casa. Igual tienen todas las putas. ¿O qué putas? Igual tienen todas. Todos mismos tubos. Tal vez en la casa no llevan. Porque al rato está bañándose uno. Y solo el hombre tiene en la casa. ¿Cuántas veces se baña al día usted? Tres veces. ¿Y cuántas lleva ahorita? Dos veces. Y solo Natalia me voy a bañar ahorita. Pero a mediodía no se bañó bien. Ahorita me voy a bañar hermano. Y luego se va a la mierda usted. Me va a bañar. ¡Ay! De hecho será. Usted se va a bañar. Es que lo que pasa es que doña Michi se baña a las 5. Y se va a dormir otra vez. A las 5 de la mañana se levanta a bañar. Y echamos el último poco y me baño tranquilo. Y a las 7 estoy bañadita. Ahorita me voy a bañar. Ahorita no me he bañado porque usted es bien. Por eso no me gusta que ella tome cerveza. Porque sale de la medida. Sale del control. Ya me llega y una le pregunta que dijo. No se recuerda. Yo no estoy borrando mucho. Yo estoy tomándome lo que me mandó la ceñita. Pues si. Estoy contenta. Como ella dice que de sus penas se toma una. Ya se le olvida. Ahí tengo ahora mi cervecita en la refri. Cuando tengo tristeza. Pena. Me toma una michelita. Me relajo. Pues si. Y que. De eso no hay pena mucha. Pues. Gracias por que me vinieron a hacer mi almuercito. Yo nunca me esperaba eso. Porque yo andaba haciendo mi mandadito. Ande mi papá. Tranquila. Pero. ¿Trajen los huevos andaron? Si. Traje mis cartones de huevos. Porque aquí quedan muy lejos los huevos. Están las tiendas. Solo hay dos en la casa. Pero no se comen. No se comen. No alcanza muy poquito. No alcanza muy poquito. Ay. Ellas nuestras estrellas. Puede decirle a quien le duele. Va que lo mien que... Nombre, a usted le va a doler. A mi no me duelen ya. Ya esta licito con el entradero. ¿Por qué me subo nocheсемas pbas? Está buena la práctica, porque serás de las machas, se viene donde estas. Si. No, por que esta reyendo, perderno? No, por que te digo voy a estar reyendo. con dos de la michi para la noche y que consejo le das a la tuti? así hace tuti si no quieres que te cambie de ejército ahí si se ríe ve si no es muy enojada ella dice que si le gusta ah le gusta mamada que es maestra de eso usted eso si no hace? yo nunca he hecho eso solo te las piernas de ejército le falta porque usted tiene que aprender de todo no puro pepe le tiene en la boca que se yo que a donde iba a meter esa mierda ni que ocurra y hay un tiktok donde dice quiero que le mames la tiktok se lo voy a poner miripel un muchacho creo que lo... quien lo puso? a usted le grabaron el video no que me digan así no doña michi nosotros hicimos el video y el muchacho salio con eso que dice? oiga usted quiere que le mames la pija? sin huevos que me ames que me ames que me ames no que me ames yo te amo yo te amo menos te mames la pija no 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 me va a decir que los 20 y algo nunca le ha dado su besito ahí no eso no creo yo increíble pero cierto ella con eso va que no todas las mujeres hace miedo yo si le jodió si ahorro así derecho es cierto mi ames? eso si me lo ha hecho el mucho suero y muchos chilates para el coche pero aunque lo tiene gordito no es problema de el de el sabe? yo no lo estoy exigiendo yo no lo estoy exigiendo yo no lo estoy exigiendo lo que es se habla y lo que no es no se puede decir nada yo nunca dije a veces se le hace así porque esta vez quiere experimentar que usted le haga algo ay tengo cosquillas va a decir eso si nunca he hecho yo pero malo ese es malo la bola llamar? no quiere la otra chichela quiere la otra chichela porque era dos cabas no chino porque ella no quiere ella no quiere ella solo está escuchando la plática entonces nos vamos a retirar y pues doña Michi se va a bañar gracias muchas gracias y discúlpame que me miren todo por ahí porque estoy a verga y se le nota no estoy muy a verga pero esta es media verga media verga media verga la mitad de la verga estoy ay que rico no estoy inventando eso es alérgica si hacen sus piernas ay